Queridas amigas y amigos, en vísperas del Día Mundial del Agua les agradezco la invitación que me hacen llegar para compartir con ustedes algunas reflexiones. Este 22 de marzo, Naciones Unidas nos llama a todas y todos a reflexionar sobre la necesidad de garantizar el agua como un argumento de paz y de vida. De hecho, el agua es el alma azul de la vida y los ríos son las venas, las arterias que vertebran esa vida en islas y continentes. Hace poco, como bien saben, tuve el privilegio de visitar el Perú. Ante todo, debo agradecer una vez más la invitación que me hizo el gobierno y muy particularmente el apoyo y la colaboración activa que recibí de todos ustedes, de los sindicatos, de asociaciones vecinales, de comunidades clubesinas, de pueblos indígenas, de investigadores universitarios, de autoridades de la iglesia y de tanta y tanta gente. Gracias de corazón. Confieso que volví impresionado y profundamente conmovido de esta visita. Nunca, nunca he llorado tanto como lloré a lo largo de esas casi dos semanas. Tuve ocasión de hablar con representantes de más de 200 comunidades, en su mayoría mujeres, que venían con los análisis de sangre de sus hijas y de sus hijos, certificando su contaminación con metales pesados. Hablé también con representantes de rondas campesinas, representantes municipales y con maestros que también traían análisis de sangre de sus vecinos, de sus vecinas, de sus alumnos. Muchas mujeres desesperadas decían «Hemos estado envenenando a nuestros hijos sin saberlo. Nadie nos dijo nada. ¿Qué puede hacer Naciones Unidas para ayudarnos?» Ante lo cual no me quedaba sino contestar «Miren, de momento sólo puedo llorar con ustedes, y eso sí comprometerme a denunciar a nivel internacional esta brutal injusticia que debería ser tratada como un crimen de lesa humanidad y como un delito de ecocidio. Y eso es lo que estoy haciendo desde entonces. El agua debe ser vida y no enfermedad y muerte, por muy poderosos que sean los intereses económicos que suscitan esos procesos de contaminación, ya sea por minería en cabeceras fluviales de la cordillera o por masivos vertidos petroleros en la Amazonía. Denuncié y alerté también sobre la sobreexplotación de acuíferos como el de Ica, acuíferos que como pulmones hídricos de la naturaleza pueden y deben ser reservas estratégicas para afrontar los ciclos de sequía que con el cambio climático serán cada vez más duros, más largos. La codicia de quienes en nombre del progreso sobreexplotan y contaminan esos acuíferos no sólo arruina esas reservas, sino que arruina también la propia fuente de riqueza que suponen esos regadíos, provocando su agotamiento en pocas décadas y su salinización por intrusión marina. Los acuíferos del litoral son auténticos tesoros que deben garantizar ante todo los abastecimientos de agua potable de la población en las duras perspectivas que impone e impondrá el cambio climático. Y más en una zona tan sensible y vulnerable como el litoral peruano. Por último, amigas y amigos, en mi informe final, tras la visita, recogiendo los alarmantes datos y los temores que desde Fentap me transmitieron, alerté sobre los peligros que suponen los procesos de privatización de los servicios de agua y saneamiento que ya por entonces emergían y que hoy, por los datos que me llegan, se confirman y agravan. Los servicios de agua y saneamiento deben garantizar ante todos los derechos humanos al agua potable y al saneamiento para todos y todas, sin dejar a nadie atrás, además de garantizar la salud pública. Son servicios que deben gestionarse desde la lógica del interés general y no desde la lógica del mercado, como simples negocios. Promover una gestión de estos servicios basada en los derechos humanos debe entenderse como un desafío democrático y no como una oportunidad de negocio para nadie. Sedapal, de hecho, ha venido siendo un buen ejemplo, un ejemplo a seguir para el resto de los operadores en el país gracias a los esfuerzos, importantes esfuerzos, de inversión pública realizados que han permitido niveles de eficiencia y de calidad en los servicios que es de justicia reconocer. Sin embargo, la falta de transparencia en la gestión de esos fondos públicos, la opacidad en los procesos de terciarización, que ya llegaba entonces al 70% en Sedapal, y la falta de participación ciudadana en el funcionamiento de los operadores públicos del país junto a los datos y flagrantes indicios de corrupción que recibí por parte de los sindicatos, de las asociaciones vecinales y del Observatorio Ciudadano del Agua, por cierto, en Lima, me llevaron entonces ya, y me llevan hoy, a insistir en mi recomendación de fortalecer la gestión pública y comunitaria del agua y del saneamiento frente a esas presiones privatizadoras, con especial atención al medio rural. Y no sólo reforzamiento y fortalecimiento de la gestión pública y comunitaria a nivel presupuestario, sino muy particularmente garantizando la transparencia y la participación ciudadana en la cual los sindicatos deben jugar un papel esencial. Muchas gracias.